¡Halí! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en Fli de Facility Y bueno, no somos nada Ey, ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? Mafe, oh dios es Mafe Eh, eh, me atoré, me atoré, me atoré Vale, 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 ya, listo ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? No ¡Qué susto! ¿Qué susto? ¡Ay, alguien te salió! Eh, muy bien, creo que no me ha visto Me voy a hacer por acá A ver, así Yo, yo me voy de aquí porque Está, está muy cerca de ahí Ah, por acá, aquí hay computadora, vale Hola, ¿se puede? Ok Eh, quiero decirles que ya estoy diseñando ropa con motivo de día de San Valentín Día de la moneda amistad Y mañana esperen el primer conjuntito, ¿vale? Ya, para que Lo esperen Eh, bueno, se los voy a presentar en el video Entonces, para que vayan, en los videos Para que vayan a verlos, vayan a darles mucho amor ¡Hola! Y así, y los vean y a ver si les gusta A mí me encantó, la verdad Todavía tengo más diseños en mente Pero, pues, me falta tiempo Ganas, no, pero me falta tiempo Así que, pues, nada Vamos empezando con los diseños de De San Valentín Y, pues, espero que les guste mucho Ay, bien, otra vez Ay, perdonen ustedes, pero sigo Vaya Un poco mala No puede ser Sigo un poco malita Ya no tanto Pero sí sigo un poco malita Ya, ya es lo último de la enfermedad Espero ya para mañana ya estar bien Ya estar bien Perfectísima No, 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 no Me faltaba como un cuarto ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno Pues ya A ver si vienen por mí Tirorí Rorí 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 Tirorí Rorí Rorí ¡Ay! Gracias, gracias, gracias ¿Dónde está Javiera? ¿Dónde está Javiera? Ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi Vale, aquí hay otra computadora Trataré de ir por allá lo más rápido posible Está arriba, ¿verdad? Sí, está arriba, está arriba Ok, ya sé en qué sala está Pero espero que no venga para acá Hola, 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 hola No puede ser Hola Vente, vámonos, 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 vámonos Por allá no, por allá no, por allá no Por allá no, ¿por qué puedo ir por ahí? Hmm No puede ser, tu princesa, ya voy Ya voy Santo por Dios Está del otro lado, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente Está del otro lado No puede ser Está perdiendo mucha vida ¡Ay, adiós! ¡Buah! ¿Vieron cómo me atoré ahí? No puedo creerlo ¿Por qué está pasando eso últimamente? ¡Buah! Ya, ya Listas Creo que agarró a... A Javiera Perdón, es que estaba buscando el nombre en la lista Sí, sí, la agarró Vale, Beto, confío Bueno Voy contigo Por cualquier cosa voy contigo, ¿vale? ¡Ay! Ya tengo de esa tostecita molesta Que es así como que ¡Ay! Le dio otra vez a tu princesa No puede ser Chicas, ¿por qué? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Creo que la va a llevar Hasta allá Vi perfectamente Cómo le dio Sí Perfecto Por acá ¡Buah! Creo que sí llegó Vale, vale Sí, sí llegó Sí llegó Sí llegó Sí llegó Sí llegó ¡Buah! ¡Hola! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Hay que hacer rápido los ordenadores! ¡Corre rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! Nosotras podemos Nosotras podemos Javiera Uy, Javiera Cuídate Por lo que más quieras Cuídate ¡Buah! ¡Qué nervios! Oigan Les tengo Que preguntar algo ¿Les gustaría Que fuera más activa Por Instagram? O sea Más Compartirles mi día a día Lo que hago Más historias Fotos Eh También quiero hacer Pero Es que la verdad Soy muy floja, amigo Soy muy floja Solitas Entonces Me va flojerita Arreglarme todos los días Para tomarme fotos y así Pero ¿Les gustaría que Conviviéramos más Por Instagram? Déjenmelo por los comentarios ¿Vale? Para así yo saber Si Pues Si hacerlo Básicamente No, Javiera No, Javiera No llegó No llegó No llegó No llegó No llegó No llegó Buah ¿Vale? Estamos aquí Corre Corre Buah Le dio Le dio Le dio Le dio ¿Para dónde la llevará? ¿Para dónde la llevará? ¿Para dónde la llevará? Eh, eh, eh Eh, 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 eh ¡Ay! Ya sé ¿A dónde la lleva? No puede ser No puede ser No puede ser que dar la vuelta, vale en lo que entra y así, yo creo que si me da tiempo de darle la vuelta buah uy se la llevó hasta ya vale 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 buah si me dio tiempo de darle la vueltisota no 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 que no sepe para donde ir no Dios Creo que vio a tu princesa Mafe, por cierto te mando un saludo Y un beso enorme Porque traes la playera del canal Los amo Ay, también me han estado poniendo en los comentarios Que donde encuentran las playeras O los conjuntos que hago Las playeras, el link directo Está aquí abajo en la cajita de la descripción Es más, se van aquí, abajito, abajito Está el título, abajito Dice mostrar más Ahí están los links directos, vale Y está también El link al grupo de Roblox En el grupo de Roblox Pueden encontrar toda la ropa que voy haciendo También se las voy presentando En En este, en video Para que la vean La vean puesta, vean como se ve Si les gusta Adiós Buah Esta ya la hicimos Esta ya la hicimos ¡Ah! ¡No! Pensé que se había, pensé que traía A tu princesa ¡No! Déjame Déjame ¡No! Buah Tu princesa ¡No! ¡No! ¡Ay! También me dijeron ¡Ay! Es que tengo muchas cosas que decirles Me dijeron también que Al parecer la actualización De San Valentín O de Día del Amor y la Amistad Sale exactamente El 14 de Febrero Puede ser que el 12 o así Yo estaba revisando No puede ser tu princesa Llegaste tarde Yo estaba revisando El Twitter Del creador de Flea de Facility Y no dice nada Sobre la actualización O sea No dice que No hay ni confirmación De que vaya a ver Ni Negación De que no vaya a ver ¡Ay! Esa luna Que bonita se ve Entonces No sé si Si vaya a ver No sé si No vaya a ver Pero por si acaso Yo ya estoy ahorrando Ustedes vayan ahorrando Por si sí o si no De todas formas Ya tendrán dinero Corre Vete por tu vida ¡Wah! ¡Métete! ¡Métete! Eh Ahí Ah No sé si alcanzas A abrir la puerta Corre 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 Pero no la esperes Tú corre Y busca ordenadores Para hacer Entonces Bueno Por lo menos Que yo haya visto No he visto Confirmaciones De que vaya a ver Este Actualización Ojalá que sí La verdad es que A mí me gustaría Bastante Imagínense Un martillo Con muchos Corazones Unos Rosita Uno con Cupidos Te encerraste ¿Pero qué estás haciendo Tu princesa? Vaya Santo Por Dios Y Pues ya Creo que eso era Todo lo que les tenía Que decir ¿Creen que se alcanza A liberar? No Ya no se alcanzó A liberar Santo Por Dios Ay miren La galleta Está hermosa Vale Creo que nos va a tocar Hacer una partidita más Cuando Bueno Las partidas son tan largas Luego Luego no me gusta Hacer otra partida Porque los videos Quedan muy Largos Pero si no Hago otra partida Quedan muy cortos Entonces Entro en un dilema Así que Creo que voy a hacer Otra partida Ay Lo siento También me gustaría Que ya quitaran la nieve O sea Ya no quiero nieve Imagínense Un césped rosa Con árboles rosas Ay Qué bonito sería Yo chero Hola ¿Quién eres? Hola Melody Hola Melody ¿Cómo estás? Te mando un becho En el cocoroquín Porque te ves la playera Del canal Qué linda eres ¿Quién más hay por aquí? Está bailando solita ¿Por qué está bailando solita? A ver ¿Cuánto porcentaje tengo? 26% Buah ¿Creen que me toque Ser la bestia? ¿Lo creen? ¿O no lo creen? ¿Lo creen? ¡Ay! Qué posición Ay Me he quitado la posición Ay Ya no quiero estar enferma Vale No soy yo Es Melody Kun Muy bien Perfecto 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 Ay chicos También Ay Yo sí que tengo muchas cosas Que decirles Vayan a darle Mucho amor A todos los videitos A todos 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 Porque hay algunos Que YouTube no notifica ¿Vale? Entonces Ay El segundo videito Del día Siempre va a ser un juego Diferente a Roblox Para traer variedad Para traer variedad Al canal ¿Vale? Entonces necesito que a esos juegos A esos videos Vayan a darle mucho amor Mucho apoyo Es algo que a mí me emociona Traer Cosas nuevas Son juegos que Pues yo pruebo antes O los investigo un poquito Así por encima Antes Para no spoilearme tanto Y Y me agradan Y digo Ay Esto le va a gustar A los zulitos Así que Denle una oportunidad A los juegos Eh A lo mejor Les gusta Si no les gusta Bueno pues ya Lo vieron Y lo intentaron ¿No? Le dieron la oportunidad Está Totalmente lejos de mí Vale Ya la sacaron Entonces Vayan a darle la oportunidad Vayan a A eso pues Ah Buah Javiera Creo que hicieron Un bucle ahí Creo Si 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 Uy Creo que le dio ¿Verdad? Creo que le dio A la otra chica Porque se quedó parada Un momento Vale Vale Voy 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 Creo que voy a tener Que tomar el camino Fácil Ya la sacaron Buah Y este Y así Vayan a darle mucho humor Denle una oportunidad Yo sé que a veces Pueden decir Ay es que este juego No se ve llamativo Esto Lo mismo decía yo Con Minecraft Y me terminó Encantando Entonces Ábranle su corazón A cosas nuevas No todo en esta vida Y en este canal Va a ser Roblox Entonces Hay que Apoyar todo ¿Vale? Ahí así eran Me amó mi Cocoroquín Buah A ver Uy Que gallo Se me salió ahí A ver Necesitamos Otras computadoras Aquí hay Vale Si hay Hola tu princes No Que bueno Que lo escuché Ahora Perfecto Ahorita ya te ayudo Lo hacemos entre las dos Rápido Y nos vamos a buscar Los demás ¿Te parece? No sé si en el centro Hacha Hmm Interesante Es que Yo por lo regular Lo que suelo hacer Y no sé que tanto Me convenga decirlo Es que voy Revisando primero Los alrededores del centro Y ya si no Si no voy encontrando Ya me voy al centro Porque Normal Uy 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 Cuánta agresividad Hay en tu vida Porque normalmente Las personas Lo que hacen Es que primero Se van al centro Y la bestia suele Ah ¿Tienes otro? Vale Las bestias Lo que yo hacía antes Era revisar primero El centro Buah Ese quedó ahí Buah Esto va a ser un buque No No Ya sabía Ya sabía No puede ser Déjame No Pero ¿Por qué me metes a mí? Melody Cuánta maldad hay en tu vida La de veras Corre 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 Buah Ven por mí Ven Hola 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 Ay debe que si le di Si si le había dado Ahora es que no sabía Si le había sacado Vale A ver aquí A ver Si quiere esperar El momento en el que Aparezca que está congelado Exacto Para empezar a abrir la puerta Y hacer esto Perfecto Cierrale 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 Perfecto Ahora No sé si Si sabrá Que vamos a hacer La misma técnica Buah La agarró Miren la posición Perfecta para espiar Uuuu ¿Allo? ¿Allo? ¿No ni en? ¿Allo? Sabe que estoy aquí No puede ser Como la esquive ahí Corre 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 Espero que les haya gustado Este videito Si fue así Denle muchos 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 Likes Suscríbanse En el botoncito Rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós 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 Adiós